Preocupados por el bienestar de nuestros ciudadanos, la Dirección de Proyectos Sociales del GAP Municipal de Catamayo realizó la entrega de kits alimenticios en la parroquia San Pedro de la Bendita. El recorrido se realizó por toda la parroquia tratando de llegar a las zonas más aledañas y a las familias más vulnerables. Los ciudadanos se mostraron agradecidos con autoridad y manifestaron sentirse raspaldados en estos tiempos complejos, debido a la emergencia sanitaria. Por tomar en cuenta a todo el pueblo de San Pedro, sin hacer discriminación de todos, a ir entregando su tierra. Fue bien agradecido al señor alcalde que se haya acordado de San Pedro. Que Dios lo bendiga y la Santísima Virgen le dé bendiciones y más salud. Le agradezco al doctor Figueroa, muchísimas gracias a la fundita que nos ha mandado y que Dios me le dé vida y salud y lo ayude mucho y lo proteja. Quiero agradecerle al señor alcalde por este puntito que nos ha regalado, que Diosito lo bendiga, le dé salud, vida. Diosito lo bendiga a su familia y también desearle un feliz día del padre, que Diosito lo bendiga. Continuaremos con nuestro compromiso de apoyar a las familias más necesitadas, llegando cada vez a más sectores del Cantón. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.